Importantes economías latinoamericanas como Brasil, México y Argentina esperan mucho de la cumbre del Grupo de los 20 a realizarse en el Estado mexicano de Baja California Sur con el deseo de que esta contribuya a la recuperación y al crecimiento de la economía mundial. En esta cumbre, programada para el 18 y 19 de junio en Los Cabos, participarán dirigentes de 19 importantes economías y de la Unión Europea, mandatarios o representantes de cinco países invitados y otras organizaciones internacionales y no gubernamentales. Además, se trata de la primera cumbre del G20 en llevarse a cabo en América Latina. En un viaje realizado a finales del año pasado a Francia, la vicecanciller mexicana Lourdes Aranda manifestó que México considera necesario resolver la crisis de deuda europea con recursos europeos y no solucionarla en el marco del G20. La mayor economía latinoamericana, Brasil por su parte, ha tomado una posición activa hacia la cumbre del G20. El ministro brasileño de Hacienda, Guido Mantega, señaló que el G20 podrá desempeñar un papel mayor en el desarrollo de la economía mundial. En la reunión informal de cancilleres del G20, Mantega planteó dos precondiciones para que los países emergentes ayuden a solucionar la crisis de deuda europea. La primera es que las naciones europeas fortalezcan el cortafuegos de protección financiera y la segunda que el Fondo Monetario Internacional realice las reformas necesarias para que los países emergentes tengan más voz en las entidades financieras internacionales. Del mismo modo, Argentina ha expresado su apoyo a la reforma del FMI y ha solicitado mayor derecho de voz y decisión para los países emergentes. Chile, nación invitada a la cumbre del G20 en 2010, asistirá de nuevo como invitado del país anfitrión a la cumbre de los cabos. Corresponsales de CINJUA reportan desde Ciudad de México, México.